pensaba que era diferente este juego que hay que superar bandas rivales en un mundo medieval que no se le nota mucho y violentos y intensos asaltos multijugador cooperativos cuidado que como tenga copyright esto cámbiame cámbiame de vídeo cámbiame de vídeo cooperativo totalmente en línea hay que conseguir una llave a un pavo ahí no es esto de explicarlo luego hacer varias cosas con varios personajes diferentes para escapar está el tutorial y luego en online será un poco diferente porque es con gente no ello la peña que tal semos peligrosos y estamos en hud o close and legends vamos a ver cómo lo hago que haces el tutorial donde te explican pues lo que habrá que hacer en la partida y desde aquí el escondite es como tu zona de elegir un asedio que será pues una partida online con tus colegas o con gente que no es tu colega aquí las ventajas de los personajes a las armas la ropa yo ahora no puedo hacerle nada todavía selección del personaje me puse la sensibilidad ya bien y por aquí hay un entrenamiento pero no lo voy a hacer podría repetir el tutorial cosa que tampoco lo voy a hacer porque tarde un rato más bien voy a ver si me entero en la partida online a ver si me acuerdo o sea que le meto asedio no retos y coleccionables asedio bueno está en entrenamiento del máximo cuatro jugadores contra el estado voy a probar una década vale para acordarme mierda no sé dónde he dado cuidado buscar a otros jugadores más máquina partida personalizada vale esto es contra la ya no jugar yo y tres más en mi equipo contra ella entrenando y luego el otro pues contra otros jugadores pero claro es que raro hay un personaje que tiene una llave que será otro jugador aquí a los que tú eliminas no parece que tengan una misión que esté jugando sabe no lo mismo que te enseñan a ti en el tutorial aquí somos ya yo y tres más por ahí muy bien el botón de hablar me lo he quitado si no se me escucharía rajando aquí todo el rato cambio a personaje vale la mariana estaba bien cada personaje fue una cosa eh cuidado te lo enseñan en el tutorial pero nada me quedo con esto roba la llave de la cámara eso es lo primero que hay que hacer estoy muy desconcentrado porque tengo una operación toda abierta que en marcho parece que en vez de ganar dinero voy a perder robar la llave de la cámara al sheriff claro somos nosotros cuando sea ahora muy bien claro pero este no este no es la llave ahora aquí vamos todos a la vez es una mucho mejor sabes cuando hace de tutorial vas solo yo soy el arquero de lejos lo que meto yo chaval no lo mete nadie aquí asesino del estado robar la llave al sheriff todavía todavía no lo que no lo mato hoy asistencia vale sheriff está por allá abajo y aquí que hay recargar de munición aquí para allá no si por aquí o peña peña vamos van por arriba ellos yo voy por aquí va el sheriff está allí en la otra zona hay que ir hasta allí adelante tío cuidado esto es porque van por aquí tío a saco pero es que en el tutorial te dice cada uno lo que hace y tal aquí ya se supone que lo sabes o se va a saco ya se va a saco vamos todos juntos mejor no ah que capturamos zonas verdad en propiedad y esto donde salía en el mapa donde estaba el mapa que no me acuerdo no hay mapa aquí lo poniamos en grande no ya no no se pone ahí vale vamos con la peña va que si no solo practicó tutorial que pero está chulo está chulito qué pasa aquí no le da a nadie cuidado no malgaste en munición no aquí hay más munición o algo como se cancela el tiro vale así dejando de apuntar venga hombre que puntería es esta uno menos bueno pues nada tenemos para ratito hay que irse para allá eh los colegas van por ahí adelante este que hace capturar zona nada ya para adelante vamos como ha alertado fuerte porque vaya hombre ya le hemos liado y no tengo munición waaaaa le hemos liado parda munición ya está uuuh disparo a la cabeza que bueno vamos por aquí arriba a ver que le ayudamos al colega aquí se capturaba la zona ya está capturado en propiedad pero claro entonces luego en online que seremos dos bandas diferentes haciendo lo mismo me imagino what mis colegas fuertes eh son fuertes son fuertes si le damos entre todos aquí no se nos resiste nadie puerta de la cámara que hay que conseguir la llave dónde está el puto sheriff no está aquí peña lo tengo no le he dado ni una toma llega el sheriff aquí que viene a por mí eh que coño este no 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 uy que me ha pillado hola me revienta de una que bueno soy no que como ostia pensaba que no te mataba de una lo estaba viendo pero eh vuelvo a reaparecer aldea tal si vuelve a reaparecer no pasa nada venganza ya se la han cargado o que vaya paquete menos mal ya está no robar el cofre luego llevárselo y subirlo a un barco o así sacarlo de la sacarlo el cofre lo tiene que coger un tío grande eh y que es esto muelles hay varios muelles o sea que solo era uno vale tenemos que protegerlo y vamos venga a muelle por aquí no 50 29 metros al puerto eh a ver tenemos la habilidad vale que mi habilidad la acabo de malgastar será gilipollas mi habilidad es para disparar no para liarme a patas coño venga donde hay otro cancel al tiro he malgastado he malgastado la habilidad ya claro tío hay que dar con el arco de lejos que es mi técnica tío si no que coño hago yo nada cancel al tiro hay unos que pegan los que pegan va muy bien faltaría la chica también eh donde vamos por aquí este está protegido eh vale no tengo no tengo flechas como ya como era para protegerme tío no me acuerdo que había un botón para protegerse me parece no me acuerdo what cuidado cabestrante vale yo le puedo dar con el colega hay que dar entre dos creo que hay alguno más fuerte que yo para hacer esto y eso lo vamos extrayendo hay que todas las barritas que se ven arriba wow 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 no se si tenia que hacer lo otro creo que es lo mismo le damos cuatro vamos a por la quinta eh que haces dale hombre ah que hay uno aquí vale vale yo no puedo démosle a alguien vamos darle conmigo yo solo puedo moverlo entre uno solo también lo mueves pero muy lentamente vale vale venga vamos cooperativo online bien ya queda poco pero soy el único que han matado una vez porque por irme a por el ser y dio solo ahí a lo campeón esto es contra la IA pero claro todos estos son enemigos no la que ya está yo me aguanto ahhh ahhh victoria esto es contra la IA muy bien en el online que será será que será será en el online esto soy el que ha hecho menos tío no me jodas no estoy en serio lanzo una moneda porque no estoy bueno vamos a ver el otro modo a ver esa partida no me ha dado casi que nada no puedo desbloquear ninguna ventaja ni nada tengo una tengo una tengo una creo creo que tenía una me ha parecido aquí no pero cuando estoy fuera y le doy aquí no coño que ya me ha parecido ver una ventaja o no ha sido ventaja bueno igual no no todavía nada ahora vamos a hacer un asedio entonces contra jugadores cuatro contra cuatro esto es cuatro contra el estado y esto es cuatro contra cuatro no es lo mismo vamos a ver cómo es esta diferencia yo voy aquí con el arquero porque si no aún seré más paquete buscándole partida aquí estamos esperando que entre gente vale se han cambiado de personaje porque somos todos iguales este se ha puesto la chica esta que fea que es eh eh los dos somos arqueros estos no sé yo falta uno en nuestro equipo en el otro ya habrá solo falta una persona si ahí tenemos ves en el otro equipo en nuestro equipo hay dos con mando serán con consola tiene crossplay el juego falta alguien en nuestro equipo en el otro no sabemos si son Robin si son Marian yo podría cogerme otro personaje pero podría cogerme otro personaje pero es que no no sé Marian John este era duro de pelar y este también estos daban más hostias ¿no? apoyo Mangual vitalidad tirador asesina de ballesta tanque de martillo fuerza dificultad no sé yo me quedo con este va hombre nos falta uno vamos y ahí llegó uno como John bueno dos arqueros de lejos y quedamos bien le tenía que dar a listo yo sabe que haya paquete bueno en el otro equipo faltan dos para darle a listo también los dos de consola que no le dan a listo vamos allá roba la llave de la cámara viene a ser lo mismo pero abremos dos equipos eso es una locura que es contra todos roba la llave coge el cofre y saca el cofre ya está es lo que hay que hacer en el juego pero si somos dos equipos no entiendo cuál es cómo se marca eso tío vamos vamos quién hay aquí tío que nos le llamó entre nosotros paquetes venga hombre alba sanses creed digo si te flechas tío joder el equipo enemigo ha alertado el equipo enemigo está a tomar por culo tenemos que ir todos juntos tío me parece dónde va este tío ese va por faena no sé por dónde está yendo loco de dónde estoy yendo yo este va muy a saco no o soy yo el que se está yendo de la olla qué es esto ah allí tenemos a alguien vale ya no bien aquí hay algo dentro municiones espero que eso uy oye el headshot qué pasa tío 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 la munición otra vez vámonos ah el equipo eh alguien me está siguiendo me están viendo no eso es que me estaban viendo vaya paquete tú venga uno menos corre 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 pero corre pero corre 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 que me pillan y dónde está mi equipo tete mi equipo alertado yo no sé si esto era esto esto creo que era en el otro equipo no tío en el interior de la partida vaya paquete eh hala y no puedo salir porque me han matado vaya tela seleccionar un punto de reaparición hola tío mis colegas también han muerto esto por no ir juntos ah le está guapo está guapo ya le entiendo un poco más coño por no ir juntos me han pillado ahí todos los enemigos y yo me estaba yendo a la fuga pero no dónde vas no dónde vas a la fuga tú solo la habilidad todavía no está cargada y claro si lo consiguen todo ni escapan ellos pues ya está si lo consiguen todo y escapan ya está arreglado saco peña vamos la gente es mala eh también no solo yo yo voy a saco ya dónde está el otro colega a ver espérate miremos el mapa ahí está la cámara que todavía nada y el colega y la zona mira 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 aquí tenemos que capturar vale vamos a capturar capturado vale venga tenemos que capturar pero tenemos que ir a por el sheriff dónde está el sheriff encontré al equipo enemigo el equipo enemigo tiene la llave de la cámara me caja con su puta madre hoy ya me la han dicho hoy ya me la han dicho tenemos que ir a por el equipo enemigo que son los que tienen la llave no hago headshots tío eh de verdad puto paquete está protegido encima no le hago nada no le hago nada déjalo 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 no le hago nada tío déjalo ya me estoy alejando de mi equipo ey mira ese me está viendo eh wow me ha dado pero que pero tío quien me ha matado ese ese era ese no era del otro equipo que joder me ha dado bien eh yo creo que eso no era la ira eh no va si vamos a morir veces que va ese era del otro equipo si que me ha dado bien vaya paquete bueno si eso pongo otra partida sabe porque esta ya me parece que no joder tío tete tengo la habilidad casi cargada pero de que me va a servir el equipo enemigo tiene la llave pues ya la tenia no antes o que que pasa aquí vamos a saco tete ay que mal ay que mal ay que mal voy a estar el equipo enemigo yo es que me meto me voy a lo loco y el equipo enemigo tete me voy a lo loco tete me voy a lo loco aquí a dispararle a alguien y este me sigue anda que también pa que me siguen no si no se ni lo que hago donde esta el equipo enemigo y la llave nice no te lo dicen claro antes ha salio eh por donde estaban allí mira el equipo enemigo tiene el cofre venga hombre tío robaselo hombre puedes dejar que lo hagan todo y luego al final verdad me estan disparando hay 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 venga hombre pero si igual es mi magia es de lejos mi magia no es de cerca venga pero le he quitado el cofre al menos joder aquí morimos ocho mil veces y claro tienes que tener esto para respawnear si no nos respawnear cerca vaya mierda hay que capturar las zonas para respawnear tío el cofre está allí la 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 no tenemos zonas para respawnear vamos mal el cofre se les ha caído bueno eso es muy chungo chaval y como vas a hey esto se ha cerrado se va complicando la cosa cuando pones el cofre y te lo llevas a algún sitio para extraerlo claro si tienes todas las zonas capturadas y tal pero es jodido eh este es de ellos o que he gastado la habilidad antes para nada tío vaya puto para este es de ellos creo eh o quizá no tengo que ir para que me den las flechas estos no son de ellos es la IA que también es jodida hay que meterse dentro yo estoy aquí fuera a lo campeón 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 hay que vienen todas por mi campeón que campeón soy me voy a joder por aquí donde está el cofre tío allí ahí si que me han visto de ellos no voy corriendo como un campeón no paro de correr el equipo enemigo tiene el cofre pues no lo veo aquí de baeta invisible a mí no pero muere muere mátalo mátalo coño mátalo mátalo pero mátalo en serio ostia soy de lejos eh ah tío donde están mis colegas esto es muy chungo ahora como atacamos y le quitamos el cofre tío hey tenemos una zona bien pero no puedo salir de ahí ahora sí bien 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 alguien se ha encargado de coger la zona eso era lo había dicho yo no lo había hecho cago la hostia divina como tú vas conmigo no tengo un enemigo detrás tío también eh que pasa aquí tío porque que hemos se los traemos a ellos no 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 joder coño no no este no el sheriff jajajajaja es que están todos aquí ahora nos quedamos con el cofre ahí que raro estas partidas gente esto va a ser raro reaparición disponible a ver que no nos hayan quitado la zona bien donde están los enemigos ahora tenemos a todos liados ahí al lado del cofre esto es una siempre se puede ganar la partida digo yo que no pero déjate aquí no está nada dicho mucho tiene cofre enemigo mira llevamos la ventaja eh que hace le como 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 se mueven notas no que es eso oye y y mi ala 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 venga hombre eso no me lo creo vaya paquetismo con nada hasta aquí el día de hoy joder la partida no van a ser cortas eh te lo digo se está moviendo el cofre quien quien lo está moviendo el enemigo me cago en su puta estampa no me gusta al final este personaje hola hola pero que como haces eso como hace eso que me tira tres flechas a la vez oye este hijo de puta se está haciendo la partida killer doom y killer du 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 md donde vas con el m tío no nos captura en la zona me cago en dios su puta madre tío no me gusta hay que practicar un poco a ver depende de quien te salga en el equipo o yo soy paquete también lo ves soy novato total soy paquete también pero segurísimo pero como me tiran tres flechas a la vez loco yo no tengo esa ventaja eh eso es una ventaja fijo me esta viendo a mi sabes ya como se mueve el cabron venga hombre venga ya tia pero que es esto los dos a la vez por favor vaya paquete el esquivar es con el espacio no al menos me lo he llevado a este me lo he cargado me lo he llevado me lo he llevado por delante al menos coño se están yendo con el puto cofre tan tranquilamente tío no vean nen y yo soy al que matan todo el rato pero bueno al menos me carga uno algo haré no soy azúcar haré algo habría que llevar a otro personaje tío no se quien es tío el hijo puta que hago con esto yo a ver pero que yo flipo tío oye no vea me esta dando val pelo mucho me esta dando asquillo esta partida soy muy malo gota se están escondiendo ahí están protegiendo bien al que lleva el cofre pero es que tienen que levantarlo entre dos oye no se habría que reaparecer en el C sería más rápido voy a intentar capturar una zona pasaría más rápido porque vamos a morir más veces estoy seguro el C es dentro ¿no? por eso el cofre ha caído bien claro el C es dentro ¿no? ya no podemos reaparecer en el C es dentro de aquí me hago en la hostia soy de ir a saco si voy lento ahora ¿qué? voy a saco vamos a intentar capturar ah mira mi colega ha capturado el C estoy perdiendo el tiempo aquí mi colega acaba de capturar el C no lo entendió no veo la zona el equipo está sacando el cofre ya ¿sabes? vaya tela ahora me quedo yo perdido por el castillo pero fijo ¿eh? fijo que me quedo por aquí y no salgo para que no se salir la madre tío esto de meterse por el castillo no es buena idea tío yo perdiendo el tiempo la zona C no la he visto clara era la entrada claro no se tío igual voy a correr ya hijo de puta no me jodas que me va a matar pero dale venga hombre no 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 entre dos ahora llega un momento que no puedes disparar tío te quedas cansado venga ya tío entre dos este es malo para pegar ¿eh? me tengo que pillar a otro ¿y por qué no me dejan salir en la zona C tío? es que no lo entiendo nada tío toma por culo no hay manera tío yo soy bastante paquetillo mi equipo no lo sé no es fácil los del otro equipo tío no vean las flechas tío tres flechas que me meten ahí en un disparo tres flechas ya está bien nen voy a ir por otro lado a ver que no me vean llegar o algo tío es que entiendo por aquí no me verán llegar se ponen por ahí a proteger ¿verdad? ya lo y como me has visto tío dale tú dale tú que cabrones lo han protegido bien ¿eh? derrota no me ha gustado mira tomad por culo hasta aquí el día de hoy de igual ya jugaré más y lo subiré más adelante darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista ah ya comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito eran tres de estas estas tiran estas van mejor que el arquero entonces tío me cago en la hostia divina hay que subir el nivel también puede ser que tuviera más nivel hubiera jugado otra pero es que media horaca bueno ya se ve de que va el juego en modo entrenamiento va bien practicar y en modo contra la peña pero por lo menos ya te dan algo he subido a rango 3 muy bien otro día más adiós no 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 no